Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a padecer Y me pesan más los daños que los mismos años al final Por eso yo quiero, junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos Y mi voz, porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor, tu amor me acompaña en mi corazón Ven amor, me siento de mil cuando estoy sin ti Y me hago el fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Crecer en miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago el fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Vencer en miedo inmenso de morir Vencer en miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón Así es la segunda oportunidad de Guillermo Veamos si el jurado retira o sostiene su sentencia Lola Cortés Ya tienes uno rojo Guillermo necesitas dos verdes Y Alicia Sostienes o retiras la sentencia Sostienes la sentencia para Guillermo Luis Coronel Son tres pocos rotos